ENERGY ¿Como va a ser mi intro? Uy me caí Tengo que... No manches ¿Que esta viniendo? Que rapiña Me queria... Me queria matar Ya tengo... Ya tengo su espada Charnes 2 Y ya casi voy full ¿Donde estas JT? Ese nigga es mi team Aunque no lo queremos Por ser no premium A ver si Kubelak no... No nos traiciona Kubelak ¿Que te falta? Ten Yo me hago full y... Y tu no ¿Se cayeron? O no Arco Tengo lava Bloques pocos Vamos a hacer que el JTD El negro de JTD Hagan los puentes Esta abajo, esta subiendo Y se cae... Y se cae... Tiene caña... No vayas... Esta arriba... Te tira, te tira... No llego... Uy... Te tiro enserio negro... Te tiro enserio negro... What the heck... What the heck... Ah... Ok... Ok... Que como te vea tras de mi... No tengo comida... ¿Tienes comida? Dame comida... Dame comida... ¿Quién entró a la llamada? No... Estamos grabando negro... No... Me tira... No... No te vayas... Saluda... Hola... Youtube negros... Te tiras JT No tengo arco Tengo huevos No Pero tu ciudad no tiene audio No manches JT me dejas vendido JT Oh no JT 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 Gracias por ver el video.